Mario, cuéntanos un poquito, ahora estás en el hormiguero con una pequeña sección, cuéntanos cómo es la experiencia ahora mismo. Bien, claro es que yo lo veo de forma distinta como se puede ver desde fuera. Es cierto que ahora se ve como que yo estoy en todos los lados y es verdad que se ve un poco más porque a través del reality que ha tenido mucha repercusión, pues como que la gente me ha descubierto y me ha... Me llamo para decirme, oye tío, ¿quiero que colabores conmigo? Y yo dije, sí. Y lo que digo siempre, yo dije, Pablo, mientras que me dejes ser como soy yo, yo lo he respetado y estamos ahí. Y la verdad es que está guay porque soy como una pequeña familia en el hormiguero, con las hormiguitas y sus colaboradores y tal, donde vas allí y pasas la tarde y te lo pasas bien. Y hablamos de lo que tengamos que hablar, lo que hay que hablar de todo. Mario, nos han sorprendido también unas declaraciones, las que hemos escuchado, de que vosotros no habéis tenido niños porque tú al principio no te veías con ganas, ahora ya parece ser que tampoco. Y también otras en las que siempre como que a ti te habían catalogado un poco como homosexual, pero que tú eres heterosexual. No, no, siempre lo han dicho. Siempre han dicho que soy maricón, pero bueno, eso es una cosa que... Mira, en el momento en que decides exponerte a la opinión pública, tienes que estar abierto a todo tipo de opinión. Habrá gente que considere que soy afeminado y que tengo pluma y que digan maricón y otra gente que digan que no. Pero como siempre digo, mientras tenga claro lo que eres y tal. Y en cuanto a lo de la paternidad, no es una cuestión de la sexualidad o la opción sexual de uno, sino que responde a un sentido de la responsabilidad. A mí me encantaría ser padre, pero me encantaría ser padre y que la madre de mi hijo fuera a Alaska. Pero como nos diferencia a unas determinadas edad, ahora ya a Alaska se le pasó el reloj. Podríamos intentarlo, también dicen de hacer adopción y tal y cual, pero yo en el fondo soy como muy... Si no es mío, no quiero. Y no, pero... Claro que sí, me encantaría ser padre, pero ser padre implica una responsabilidad que con 30 años yo no sé si hubiera estado capacitado para afrontarla. No solamente por mí, sino también por la criatura que traes al mundo, ¿sabes? No sé si sería muy agradable para el pobre niño que todos los fines de semana tuviera que venirse con las nantes y rubias a actuar con los pueblos de España. Entonces, por respeto y por responsabilidad hemos decidido que no. Pero también porque estamos muy bien Alaska y yo como estamos. Y también es verdad que yo en el fondo yo digo, pues yo no quiero hijos porque si no el olvido va a estar todo el rato pendiente del niño y no va a hacer caso a mí. ¿Te vas a poner celoso? Hombre, celoso no me pondría, pero sí establecería un poco una diferencia de... Como estamos muy bien los dos solitos en casita, en la Casa Rosa, que estamos dos allí, que vemos la tele, que uno lee un libro, que no sé qué, que nos vamos a la cama, que nos preparamos la cena. Tú imagínate todo eso, un niño altera y es una nueva presencia, ¿sabes? Entonces, pero vamos, que eso, si hubiéramos tenido la misma edad, yo creo que con 40 años, es la da idónea para ser madre. Para ser madre. Las mujeres lo tenéis más difícil en ese aspecto. Bueno, pero también... No, la naturaleza es muy machista. Todos los beneficios los llevamos los chicos. Las chicas, ahí estáis, pero bueno. Pero ahora estoy feliz, estoy contento de esto y esto. Y como no tengo hijos, pues lo que hago es ejercer de padre por días con los hijos de mis amigos. Y mimarlos. Y mimarlos un montón. Pero yo en el fondo ya somos como abuelos. Hombre, que exagerado. Bueno, pues nada, muchas gracias y que disfrutes de la exposición. Muchas gracias a vosotros y nada, que me he comprado seis ya.